Diccionario chihuahuense, Chilisco. Ay, canijo. El de atrás. ¿Eh? ¿Tú eres de Jalisco? ¿De dónde? Autlan, Jalisco. Autlan, Mazatlan. Tierra de Carlos Santana. ¿Carlos Santana? Carlos Santana. Tiene su avenida, tiene su guitarra. Un monumento. Un monumento. Después te van a hacer un monumento a ti también. Tierra de Luz Ramos al rato. Sí, sí, sí. Claro, oye, pues para cómo vas, porque te vimos ahí en Jenny. ¿Te fue complicado ser este personaje? Estaba leyendo que tuviste, a ver, ¿te raparon las cejas? Sí. Pero tuviste que subir. ¿Cuánto subiste? Pesaba 85 kilos. Subí como 34 kilos. Pero lo disfruté muchísimo. O sea, lo volvería a hacer una y mil veces. Qué padre. ¿Y ahorita qué estás haciendo? Pues actriz disponible, talentosa, arriesgada. Soy su manager. ¿Y boxeadora? ¿Hiciste un papel boxeando? Me encantó ese también, Rosita. Me encantó aprender. Nunca en la vida había hecho boxeo. Es otra cosa. Me encanta que me pongan a aprender cosas nuevas. La pasé súper bien. ¿Y aprendiste a boxear? ¿Ya te agarraste a la ch*** en la calle? Una vez. ¡No! Y me demandaron. ¡Ay, cariño! ¿Y qué edad tenías? Tenía 17 años. ¿Tú no te has agarrado a chingazos? ¡Híjole! ¡Me han agarrado! ¡Cállate! Fíjate que me hicieron mucho bullying de morro, de niño. ¿Pero por qué? Por mi oreja. Ah, sí es cierto. Está más chiquita que la otra. Está mordida. Pero todos estamos... No estamos simétricos. No, nada más que cuando estaba morrito tenía la cabecita y las orejotas así, entonces parecía la oreja de Nemo. La orejita feliz. ¿Y te decía Nemo? No, no existía Nemo, pero... Todavía no nacía Nemo. Todavía no nacía Nemo. Y si... ¡Eh, orejón! ¡Eh, oreja mocha! Y me sapeaban y la chinga. Yo lloraba, lloraba del coraje porque ya me traía... Empezó desde tercero y me desquité hasta sexto. Pero sí sabes pelear. Sí, sí, se da un tiro. Eres bueno. Oye, por cierto, a lo mejor ustedes no saben, porque este señor ya lo vimos en... Pues está en la novela de Buzo. Claro. Ahorita de stripper con Silvia Navarro. Claro. Pero tengo que decirlo, él empezó realmente... Conmigo. Yo lo lancé como modelo. ¿Tú lo descubriste? ¿Es neta? En una canción que escribí que se llama Si hubiera sabido. Él era mi modelo. Era su modelo. ¿No me crees? ¿En serio? Estaba chiquito. Oye, qué pequeño... Producción, córreme el video. Si hubiera sabido con Pablo Bonarres de modelo. No, eso no. Quita eso donde estoy con Aislin, Derbez. Espérate. ¡Eh, espérate! Güey, eso donde estoy besándome con Aislin, no porque... ¿Se enoja su papá? Adelántale hasta donde está, Polo. ¡Vámonos, pues! Ahí están los trancazos. ¿Viste qué bien? Bien, muy bien. ¡Vamos! No, fíjate que... ¿Ese fue tu primer video o qué? O sea, tú lo lanzaste. O sea, ¿realmente me debe a mí la carrera? ¿Está mal que lo diga? Sí, es que así es. Polo, ¿sabes qué? Te quiero, mi hijo. ¿Cómo que no tienes? A mí me parece muy egoísta de Omar que no se quiten. ¡Tequila! Yo no sé de dónde él lo saca. Yo tengo mi guardadito aquí. Mi guardadito. ¡Salud! Salud, salud, salud. Oye, y quería aprovechar porque está Polo, mi paisano, hacerles una pequeña prueba a ustedes. No tanto a Polo, porque él es de Chihuahua, precisamente estoy investigando. Me da miedo. En el diccionario chihuahuense, porque hay palabras que solamente... Se hablan hecho. Regionalismo, se le llama regionalismo. El maestro de la secundaria 10, Horacio Palencia. Entonces, vamos a empezar. La primera palabra del diccionario chihuahuense. Regionalismo, ¿verdad? Regionalismo. Ahí va. Cachucha. Yo. Gorra. 10 puntos. Para Luz, uno, Luz, cero. Cuando hizo la serie de Jenny se puso varias cachuchas. Este no se la van a saber. Siguiente palabra. Diccionario chihuahuense. Chirisco. Ay, canijo. El de atrás. ¿Eh? ¿No? No. No. No, ese es el asterisco, ¿no? Ese es el asterisco. Sí, sí, ese es. Puse parece. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Luz, ¿de dónde vienes? Que vienes toda chirisca. Toda arreglada. Toda chineada. No. ¿Tú sí sabes? Sí. ¿Maestro? Pues viene siendo como... Trae todo el pelo chirisco. Ah, despeinada. No despeinada. Mira, a ver este. ¡A gorros! Sí, sí, sí. Ah, que como cuando gorreas, cuando coleas. No. No. Ella con la asterisco, colea. ¿Qué onda? Entonces, para ti gorro es... Como de... Que vas a una fiesta y no llevas nada y coleas ahí lo que haya. Maestro Polo, díganos qué es a gorro. A gorro. En ch... Corre, le dan. Ah. Vámonos a gorro, güey. Es que anda gorro. Anda rápido. Anda, se le dan. ¿Qué es eso? Sí. Sí. Efectivamente. ¿Dónde? ¿Un jornalismo chihuahuense? ¿Listos? La última. ¡Moyote! No sabes. Vamos con Luz. Luz. Nomás te voy a decir que... El trasero. No es otra parte del cuerpo. Puedes decir un ejemplo. Toda la noche me picó el moyote. El zancudo. Diez puntos para Luz. Toma, choc. Toma, choc. Y un aplauso y brindo por ella porque no utilizó ninguna connotación sexual. Gracias a Dios. ¡Muyote! 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 ¡Muyote!